El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, se encuentra en una visita oficial en el departamento de Boquerón, en donde tienen una cargada agenda a desarrollar con diferentes puntos del eje educativo de nuestro departamento. Esto fue parte de su actividad esta mañana. Y no ser apurados en una expresión como la que están señalando, tratar de enemigo de la educación cuando estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. 2.300 instituciones educativas nuevas, hoy en un trabajo entre el MEC, gobernadores e intendentes, libros para instituciones, bachilleres técnicos que nunca llegó, bibliotecas, 2.200 bibliotecas para bachilleres técnicos. Y vamos equipando para este año todos los bachilleres técnicos en informática. Hoy un docente todavía le enseña informática en el pizarrón. Es decir, hay carencia desde hace 15, 20 años y ahora estamos equipando. Entonces no podemos ser enemigos de la educación cuando somos los más apasionados por transformar esto, porque se trata de nuestros hijos. En cuanto a la carencia de infraestructura en el Chaco, ¿sabe que hay una gran carencia edilicia acá? ¿Qué nos comenta de eso? ¿Tienen en agenda poder invertir más? No, invertimos. Son 37 instituciones educativas que están refaccionadas a nuevas con comedores, no solamente en el Chaco, sino en comunidades indígenas, por ejemplo. Que antes no tenían, antes estaban bajo un árbol. Y ahorita están teniendo pabellones grandes con comedores inclusive, es decir, colegios que se han armado. En otros casos un poco más pequeños porque las comunidades son más pequeñas, porque son 2 o 3 grados. Entonces hacemos 2 o 3 aulas, pero aulas dignas. En algunos lugares no tenían energía eléctrica. Agua menos, tenían que caminar como un kilómetro para traer agua. Hoy tenemos conexiones de agua. Estamos equipando con conectividad. 1.300, 1.300 escuelas hoy tienen internet. No tenían. Queremos llegar a la totalidad de las escuelas con internet. Internet habrá al mundo. Con un panel de debate en donde los diferentes actores del sector educativo debatirán de qué manera modernizar la educación aquí en el Chaco, Paraguayo, culminarán esta jornada. Con imágenes de Eduardo Alvarenga, informó para RCC, Natalia Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!